Hola chicas, bienvenidos a este nuevo video de mi canal en el cual les traigo el video que les había prometido hace como dos semanas sobre preguntas que querían hacerle a mi esposo y al final les estará tocando una canción no habíamos podido grabarlo porque él había estado muy ocupado y este fue el día que pudimos los dos respuesta a las preguntas que le hicieron en Facebook y en Youtube vamos a comenzar voy a leer primero las preguntas de Youtube y ya después las de Facebook voy a empezar con la primerita es Bessie Tressy te pregunta ¿de dónde eres? pues soy de aquí en los Estados Unidos, de la ciudad de Arkansas ¿cuántos años tienes? tengo 28, no, 29 29, si 28 o no se pone 29 apenas ah si, 28 tengo pues ahora, esas fueron las dos preguntas de Bessie Tressy la hora sigue, preguntas de Dave Rose Cheek creo que ahí se pronuncia ella te pregunta ¿cuál es tu música favorita? ah, me encantan los blues pues como Stevie Ray Vaughn, Gary Moore pues cualquier banda de los blues pues también te pregunta ¿te consideras romántico? no, no creo que, no, no soy romántico, soy un hombre sensual bueno, de verdad, tú sabes, siempre me dicen que no soy romántico, pero soy un hombre muy sensual, ¿me entienden? Vivis te pregunta, ¿qué edad tienes? y ya respondió, tiene 28 y también te pregunta ¿qué te gusta de mí? ¿estás segura que ella preguntó eso? ¿sí? es tu pregunta, ¿verdad? no, ella preguntó eso Karen es una mujer muy sencilla, bonita, fiel creo, es una broma, es muy creativa, cualquier cosa que ella hace lo hace bien pero lo hace con un aspecto muy creativo ¿no? así es ella Иногда Astrid Rojas enojona enojona pero creativa Astrid Rojas te pregunta, ¿qué cosas locas te gustaría hacer? ¿cómo qué? ¿qué cosas locas te gustaría hacer? ¿cosas locas, cómo qué? claro, como locas, ¿no? Bueno, este... déjame pensar y para que ustedes sepan, yo no he visto ninguna de esas preguntas Por eso tengo que pensar cosas locas. Algo sensual en varios lugares públicos. Ahora en preguntas de Facebook te pregunta Decoraciones Dianis Vlogs. ¿Cuándo vienen los bebés? En febrero. Y no bebés. Viene uno en camino ya. Un chamaquita. Nuestro primer bebé. Sí, vamos a tener un chamaquita que se llama Ezra. Es un nombre bíblico y hebreo. Dice, ¿Harías un canal de vlogs diarios? Supongo que junto conmigo si abrieran un canal de vlogs. ¿Te gustaría salir en ellos o no? Es que me gustaría pero la verdad no tengo mucho tiempo. Estoy haciendo mi doctorado de psicología. Y siempre paso todo mi tiempo haciendo tareas, reportes en el clínico. Y por eso no tengo mucho tiempo para eso. Pero sí me gustaría pero como les digo que no tengo mucho tiempo para eso. Si lo abrieran no creo que saldría mucho en los videos porque solamente si lo hago en la noche tal vez sí saldría. Y dice, ahora Olga Escobar pregunta, ¿Qué fue lo que te enamoró de mí? Ah, otra pregunta tuya. Esa pregunta. No creo que sea una cosa. Este, si no, se me han gustado muchas cosas de ella. Como, bueno, obvio cuando acabas de conocer a una persona es porque esa persona se, no sé bien, ¿no? Físicamente. La primera vez que la vi, estaba bien bonita. Y no me enojó como ahora. Tal vez sí estaba pero no me lo enseñó, ¿verdad? Este, pero humilde y amable y siempre me han dicho que es una mujer fiel. Y yo creo que son las cosas más importantes que me han gustado de ella. ¿Cuándo nos conocimos? En Cuernavaca. Este, bueno, en persona. Porque, no sé si todavía existe pero, había un, un social media que se llama Hi5, también ustedes saben que es. Este, y ahí la conocí y siempre yo pasaba todo, bueno, los veranos en, en, en la ciudad de México. Porque tenía muchos amigos ahí. Y yo le dije una vez que, la próxima vez que, que vaya por allá. Pues, que voy a Cuernavaca para visitarte. Y ya fui a visitarla. Y, pues, no quería regresar sin ella. Entonces, la traje para acá. Y Ana Karen Ordóñez pregunta, ¿Cuándo fue su primer beso? Eso ya lo respondimos en el video pasado. Pero, pues, la pusieron aquí. En la cama de mi hotel. En la cama de mi hotel. Es la verdad. Suena mal, pero no es como parece. Ya, ya lo explicamos en el video de, 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 tag del esposo. Nos fu, nos dimos el primer beso cuando lo fui a recoger al hotel. Pero suena así como mal, pero solamente fue un beso. Hoy, me faltó una de, Olga Escobar. Te hizo tres. Dice, ¿Qué virtudes tiene ella? Ah, otra pregunta. Creo que lo dijiste ahí, cuando que te habló de ella. Sí, yo creo que sí. Porque ahí lo dijo. Y, pues, fueron todas las preguntas que le hicieron. Y, pues, bueno, chicas, ahora les va a tocar él una canción. Y, pues, nos vamos a despedir en este momento. Para que, cuando él termine la canción, ahí termine el video. Gracias por ver. Y, nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte a mi canal. Y, dale like si te gusta. Nos vemos la próxima. Este, voy a tocarles una canción en el estilo de Stevie Ray Vaughn. Es, los blues, como les dije, que me gusta. Y, dale like si te 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 gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!